Pro 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 En Dios con de brama y cristal, en Lima la flaca, en Jamaica la yal, aquí o en la China la rumba es igual, mi gente respeta su tierra natal, como al general de la fam lirical. Y digo las mujeres que lo muevan así, si ellas no pueden que vengan donde mí, si te portas mal yo miré sobre ti, sírveme esa papa y échale harto ají. Yo soy un rude boy, achorao como das, si hablamos de altura te juego en la paz, dibuja con reglos, saca tu compás, poco aún no hagas líneas y no eres capaz. Yo lo hago a los tabarrans como a Tim Ali, o lo hago a los cuti rans como a... Ya quedó mu and a chajo ao el tiempo, dejar con regloso. Nanananana, you my lo, nananananame my gore, nananananame my gore, me Firstly Age, you open the top deep of me, llegue so you very much. Yo lo hago a la ma pmada en El calげo, digamos de lugar. tareas que ten min, en seis, decía, a dime, si arroyo con McDonald, depende de la cara. No, 2, no, 3, no, 1,anken solo. Si me encanta el paper, ahora te s pienso.